NANINA Señores, seguimos con el programa y presentamos a nuestro próximo invitado. Germán García, nació en Junín en 1944, es escritor y psicoanalista, autor de las novelas Cancha Rayada, Perdido y la Fortuna, y de ensayos sobre Macedonio Fernández y temas de psicoanálisis. Recientemente se reeditó NANINA, su primera novela publicada. Bueno, se reeditó NANINA, recién comentábamos con Germán García, tantos libros se publican y pasan, y que un libro que es del año 68, se reedite ahora y se siga hablando, debe ser una de las novelas más difundidas de la literatura argentina y de las menos leídas, porque como fue prohibida apenas salió, digo, es un caso, se arma como una mitología con algunas novelas, ¿cómo lo vemos ahora? Y es una experiencia extraña, porque los lectores que emanan cosas o algo, no habían nacido cuando salió este libro. Claro. Y creo que fue un acierto también de Ricardo Piglia, porque... Claro, y vive en esta colección, es una colección que está dirigiendo Ricardo Piglia, que saca textos de la literatura argentina del siglo XX, medio me hacía acordar la que está dirigiendo Abelardo Castillo también, los recobrados, ¿no? Sí, ahora esto tiene que ver con... Recuperar los viejos textos. Sí, pero esto tiene que ver con el primer libro. El primer libro de algunos autores. Sí, de Silvia Moloy, es también el primer libro. Salió el de Silvia Moloy y el tuyo. Y Osmóvil de 62, creo que es. De Ana Basualdo. Ana Basualdo también es un primer libro. Claro, el primer libro de Ana Basualdo. Por eso se llama Recién Venido. Recién Venido. Por Macedonio Fernández, pero además porque es un juego de que Macedonio dice que un escritor siempre es recién venido. Ah, qué lindo eso también. Ahora digo, ¿nunca más se había reeditado desde que salió en el 68? No, ahí hubo cuatro ediciones en ese momento. Después... ¿Vendió 12.000 ejemplares, leí? Sí, y hubo más también. Y más también. Sí, porque bueno... Fue como un boom en ese momento, Nanina, y por eso todavía hoy se lo recuerda. Sí, se vendió mucho en tres meses. En verdad fue un acierto, me parece a mí, porque yo no me conocía a nadie, tenía 22 años. Fue un acierto de Piril Ugone, la manera en que... De Piril Ugone, y salió en la editorial de Jorge Álvarez. Claro, en la manera en que se promovió y después salieron también en primera plana notas de Gusté, Alberto Gusté. Lo que marcaba en esa época en primera plana, ¿no? De Rolfo Walsh. Rolfo Walsh sacó una nota sobre cuatro autores nuevos, que era Ricardo Piglia, Aníbal Ford, un tal Ricardo Frette, que después nunca más supe de él, Los Parientes, me acuerdo si no fue, un libro de cuentos, y Nanina. Y Nanina. Y salía en primera plana y ahí la gente corría a buscar la libro. Y claro, la plana era... Sí, sí, consagratoria. Es cierto. Digamos, las revistas literarias tenían autoridad todavía. Sí. Ahora sustituyen a la lectura, porque la gente la recebe y no lee el libro. Ya con eso más o menos sabe de qué se trata. Claro. Pasa mucho eso. Sí, sí, puede ser. Pero digo, en ese momento la gente iba a buscar el libro, porque ahora es muy difícil que una novela venda más de 12.000 ejemplares. Sí, había un campo de tensiones diferente en el sentido de que, por un lado, estaban las revistas literarias. Nosotros con primera plana siempre estábamos asustándola desde los libros. Claro, claro. Que los libros era una revista que sacaba, le vistó a una tapa y vendía 7.000 ejemplares. Lo cual yo... Ahí estaba Beatriz Arlo, los libros. Beatriz Arlo, estaba Ricardo Pila, Carlos Altamirano, Smukler fue el que la hizo. Oscar Smukler. Claro. Y la otra, la primera plana era más de divulgación, entonces ustedes ahí medio objetaban. Pero tenía una llegada impresionante. No, sí, no. Éramos amigos todos, pero digamos, había un juego de polémicas que desapareció. Ahora no se puede polemizar, porque... Pero ¿por qué será? ¿Qué decís? Bueno, hay una expresión que es tan hiperbólica. Vos le decís a alguien, no, no me gusta tal cosa y yo, ¿cómo le diste? Por decir que no te gusta. No, claro que... Y digamos, es como que cualquier cosa es una ofensa, ¿viste? Hay un yo a flor de piel, que no se puede tocar, que no... Vos decís que en esa época no, se podía polemizar. Y era un juego. Claro. Era una retórica. Que justo hablamos en el programa, ¿no? Los debates y las polémicas, estuvimos hablando hace un ratito. Yo me acuerdo que con Lamborghini y Luis Guzmán, cuando hicimos Literal, copamos en las cartas de lectores de una revista y simulamos una discusión entre nosotros que la escribimos juntos. Hasta que se dio un cuento. Como para mover un poco la cosa. Hasta que se dio un cuento. Yo acá Luis Guzmán y recordaba la época de la revista Literal con Lamborghini, con Germán García. Digo, era la época también de los cafés, de los debates, hasta cualquier hora. Bueno, Literal ha vuelto también. Ahora ha vuelto como un patrimonio cultural porque es una edición facsimilar preciosa. De la Biblioteca Nacional. De la Biblioteca Nacional, sí. Qué bueno, ¿no? Que se recuperen todos esos textos, digo. Bueno, lo que están haciendo ellos es genial porque hay tantas revistas que yo había querido conocer de antes, ¿viste? Ahora salió Proa, por ejemplo. Claro, claro. Están reeditando todas esas viejas revistas. Contorno. Contorno. Sí, sí, sí. Es un trabajo importante el que están haciendo. Ahora, pensando, digo, en toda esa época. Hablamos de la maravilla de esa época y es verdad, todas las polémicas, lo que se leía. No nos olvidamos que era la época del Instituto de Itela. Había un movimiento enorme a fines de los 60. Pero por el otro lado el libro fue prohibido porque estaba la dictadura de Anganía. Estaba Anganía. Pero digamos que Anganía tenía menos vocación de exterminio que lo que vimos después. Porque vos fijate que... Lo que vino después no es la nada, pero en ese momento, ojo. Sí, pero te quiero decir, eso no impidió que floreciera Centro Editor de América Latina. Es verdad. No impidió que Buenos Aires fuera un lugar donde García Marquez lanzó 100 años de soledad. Sí. Hoy en día un demente nace un libro de acá. Un demente o un argentino que lo tienes ahí del mar. Pero en la época de una efervescencia, un interés, lo tuvimos este año en el programa a Jorge Álvarez, que fue el editor que editó Nanina, justamente. Y él contaba, ¿no? Lo que fue ese momento. Ahora, por el otro lado, al lado de lo que vino después, vos decís bien, fue una dictadura blanda. Pero perseguía... A ver, acusaron a Nanina del libro inmoral, ¿no? No, pero el asunto venía así. Digamos, ellos eran católicos. Entonces, le daban la educación a la iglesia. Pero siempre hay una idea astuta que es darle la educación a la iglesia, que es donde los niños se los formatea, y dar cierta libertad en la cultura. Incluso una costumbre, hasta la opinión hacía eso. Alguien que hizo un estudio de solo opinión decía, bueno, expresiones como lucha de clase, plusvalía, aparecían en las páginas culturales, pero no en las de economía. No, claro. En las de economía no se hablaba de eso. Bueno, es lo que se decía siempre. En derecha, economía de derecha y en cultura izquierda. Exactamente. Sí, pero se verifica. Sí, claro. Entonces, eso da... Porque yo el fenómeno de los pueblos viví en España, en España también, cuando ya la caída del franquismo y eso, el ABC se daba el lujo de chicanear a los socialistas, publicando al Marqués de Sade. Barbaridades que ellos, como estaban gobernando, tenían que cuidarse, los podían publicar. Claro. Entonces, el diario monárquico era una revista de vanguardia que vos leías. Y publicaba, claro, al Marqués de Sade. Entonces, siempre hay un juego donde, digamos, está la educación, que eso es lo serio, y la cultura que, en fin, hasta ahí. Entonces, en esa época... Qué ignorancia también, ¿eh? Sí. Sí, sí, porque es quitarle el lugar que realmente, ¿no es cierto? No es un entretenimiento. Sí, pero los otros se dieron cuenta. Sí, sí, obviamente. Nosotros cruzaban de gran chino a cualquiera. Sí, y quemaron libros y persiguieron personas y mataron y todo lo demás. Exactamente. Exactamente. Entonces, ese lugar de la cultura permitía, digamos, hasta un límite permitía. Pero estos católicos eran los que iban, tenían un grupo de familia, cosas que denunciaban los libros. Ajá. Quizás si la niña no lo hubieran denunciado nadie, no pasaba nada. Pasaba, claro. Pero como la denunciaron, los tipos fueron, pa' bueno. Bueno, y los argumentos del fiscal creo que eran denenciales. Decía que quien atenta contra la integridad moral del prójimo es peor que el que atenta contra su vida. Mirá que linda recomendación estaba haciendo. Ah, mirá vos. Y bueno, yo qué sé. Y todo una diatriba infernal. Y mirá hasta qué punto esto era, que yo tenía un abogado que, yo dije con este abogado, que era el Simbón el abogado que tenía, ¿no? Bueno, entonces... Simbón. Sí, era un tipo así, viste, mundano. Me explicó la censura desde el antiguo Egipto hasta la actualidad. Yo sabía, viste, diciendo esto, pobrecito, cómo me van a perder. Hizo su argumento y su opositor hizo una observación. Dijo, es posible que este libro no ofenda a personas de otra religión. Pero sí a un católico, porque el tipo era Baiterman despecido. Ah, mirá vos. O sea, viste, antisemita. Atentaba contra la moral cristiana. Y el tipo atacó al que enunciaba y no los enunciado. Claro. No le refutó nada. Ahora, vos te decretaste prisiones suspensas, ¿no? Dos años de prisiones suspensas. No es chiste, digo. Después me lo arrojaba un año. No, pero no pasa nada. Lo único que ocurre es que ese año no podés pelearte con nadie o nada. Claro. Así es, pasamos con un semáforo en rojo y cumplís el año. A la próxima adentro. No, bueno, pero pasaste esas por un libro, no es poca cosa. Vos lo minimizás, pero digo, es impensable, digo. ¿No es cierto? Ahora, yo leí por algún lado que vos decías que hoy es un libro inocente, Nanina. En ese momento causó todo este revuelo. Ese año. ¿Cuál era el tema? ¿Cuál era el problema? ¿Las escenas del sexo? No, era el uso del lenguaje coloquial. Ajá. Muy crudo. Claro, un lenguaje sexual de cualquier adolescente del día. Digo, si contamos que es Nanina, para el que todavía no la leyó, es la historia de un chico que viene de Junín a Buenos Aires. Vos sos de Junín también. Y bueno, es su iniciación en la vida, digamos. Claro, es una novela de iniciación. Es una novela de iniciación. Pero en ese momento... Tanto a la literatura como a la vida. Pero vos estabas influenciado por Henry Miller en ese momento. Sí, totalmente. Era literatura de vanguardia y medio de experimentación también. Sí, mi orgullo era que me prohibieron, junto con los trópicos de Miller, ese año, y después me prohibieron con Mujica Lain, la ópera de Bomarzo prohibieron. Bueno, fue la época de la prohibición de Bomarzo, te acuerdas, la ópera de Ginastera. Sí, sí. Después de Gené... No, estaba bien acompañado, o sea, por eso que lo tomé un poco en chiste. Te sentías como orgulloso, por eso te lo tomás así a la ligera. Pero vos fíjate en las cosas que pasaban. Digo, yo no lo había leído en su momento, lo leía ahora y realmente decía, ¿qué es lo tan escandaloso? No, eran palabras. Era el lenguaje. Bueno, ahí ves la fuerza del lenguaje también. Vos pensás que hacía dos, tres años, cinco, no sé, se discutía si había que escribir vos o tú. Sí. Hasta Oscar Mazota tuvo una polémica esa del vos, el tú. ¿En serio? No, no sé, con Bosco Alecano, no sé, unos tipos de la Academia de Letras Argentina, no sé dónde. Que se espeluznaban con estas cosas. Sí, que no se podía decir vos en un libro. Que se podía... Era degradar el lenguaje, suponete, ¿cómo era? Entonces tenía que en un diálogo, tenía que o ponerlo en boca de un personaje muy marcado, que no era el narrador. Sí. O si no, usar comillas, lo cual era ridículo, ¿viste? Era, era, yo qué sé, una torrante, una torrante entre comillas. Claro, claro, como diciendo, yo no lo dije, ¿no? Claro, me entendés cómo es esto, me condesiendo al lenguaje común. Claro. Bueno, pero de todas maneras, ustedes yo sé que estaban en... Por ejemplo, vos decías, no me interesa tanto cómo termina una historia, sino el relato, ¿no es cierto? Claro. Estaba contando. Claro. Había figuras como Ernesto Sábato, por ejemplo, no les gustaba nada, ¿no es cierto? Era otro enfoque de la literatura. Sí, sí, no, no. ¿No sabías nada de Sobre Eres y Tumbas ahora con el tiempo? Seguramente sí, pero en ese momento, te quiero decir, una novela de 500 páginas, toda así, tenebrosa, lo que sé, no llegabas a la página 20. Vos pensás que en ese momento acá se empezó a difundir, porque acá muchas cosas durante el peronismo quedaron stand-by. Por ejemplo, todo el surrealismo. Todo el surrealismo se empezó a traducir después del 55. Claro. Aguirre tradujo a Tristan Sará, y antes había una antología que había hecho Pellegrini, y no más. Nada más. Entonces después, por ejemplo, es cierto humor absurdo, así, surrealista, tipo Boris Vian. Bueno, todo eso empezó a circular, Gombrowich. Claro. A vos te marcó mucho también Gombrowich. Sí, también, Gombrowich. Eran dos autores amados. Henry Miller y Gombrowich. Gombrowich, el tipo de humor absurdo, todavía me sigue gustando, ¿no? Claro. Muchas personas, yo lo recomiendo, hablo de Gombrowich, cuando le dicen, ¿pero quién te gusta ese libro? Y a mí me hace reír. No, bueno, mucha gente lo considera un gran libro. Ahora digo, Borges, ¿cómo entraba en ese esquema? ¿Cómo lo veían ustedes en esa época? Bueno, yo ahí hablo de Borges, al final, es más, el narrador. Por eso te pregunto. Borges era un superyobo, Borges. Digamos, como Sábato lo era en un sentido, porque él había visto, ¡pum! esa cosa. Borges lo era, porque yo pensaba, suponete, un autor que decía, como ya firmó Heráclito y repitió, yo qué sé, San Agustín, y te nombró a siete tipos de la pesada en el primer párrafo de un cuento, de un texto literario, vos decían, ¿pero yo dónde voy? No tengo nada que ver con él. Y hoy, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves hoy a Borges y a Cortázar, a los dos? Porque hay gente que dice que Cortázar no superó la prueba del tiempo. Yo no estoy de acuerdo, yo pienso que sí, absolutamente. Pero quiero a tu opinión. Yo ahora tengo la intención, vamos a ver, de... Acabo de tener una novela que se llama Miserere. Bueno, ya te tendremos de nuevo por acá. Y estoy pensando una cosa hace tiempo sobre Buenos Aires, ¿no? Y entonces me puse a leer novelas urbanas, digamos, Manhattan Trans, bueno, Lulice mismo, Berlín Alexander Plath. Ahora se redictó, el otro día vi que está por liberías Alexander Plath. Sí, sí. Bueno, empecé a leer todo ese tipo de literatura urbana. Me di cuenta que toda esa literatura urbana en general está basada en un mito, incluso la da en Buenos Aires nuestro. Viste que el tipo, como es católico, le mete un mito de Santo Tomás de Aquino, el infierno del Dante, etc. Marechal. Marechal. Pero, este... Pero, por ejemplo, Ulises, Joyce, la muerte de Virgilio, bueno, Virgilio. Y no hay ninguno que sostenga una novela sin mitos, exceptuando, yo pensé, Manhattan Trans, de Juntos Pasos. Ahí no hay ninguna mitología, la ciudad misma haciéndose y deshaciéndose constantemente en Nueva York, ¿no? Y después escenas de Buenos Aires, como pueden ser en Roberto Aravese, y muchas, muy buenas escenas de Buenos Aires nocturno de La Vida Breve de Onetti, ¿no? Que hay unos personajes que andan por ahí a la noche. Sí. Bueno, este... Pero es muy difícil pensar una novela, digamos, así, abarcativa, que no tenga que acudir al mito para estructurarse. Ajá. Porque se te va desarmando todo. Y lo estás intentando en esta nueva. Claro, yo no quiero recudir al mito. No, no, es obvio eso. Entonces, ya me inventé un comienzo y un final como para tener dos puntos de salida, que es de entrada y salida, que es entrar con algo que evoque a Buenos Aires hora cero de Piazzolla. Ajá. Que para mí eso era la modernidad. Sí. Cuando entra a Buenos Aires hora cero. Bueno, claro. Momento del diseño italiano que entraba acá, el de Itila. Toda esa época. Toda esa época, ¿no? Que ta, 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 empieza la ciudad como parecer que de verdad iba a ser algo, como siempre. Después la terminaban volteando la mitad. Ya bien, pero ahí hubo como... Claro, hubo como un arranque. Sí. Y como al final ahí toda esa cosa que se podría terminar con las autopistas, toda la ciudad en el piso y otras cosas, yo recordé una escena de Fellini, que van unas cosas de la televisión por la calle, con unos hinchos y cosas para filmar, y van a filmar que han descubierto unas subterráneas, unas cosas subterráneas. Unas ruinas. Claro, donde hay dibujos prehistóricos. Y entonces, y cuando se piensa en prender las luces para hacer eso, la misma luz va borrándola. Ajá. No, la hace desaparecer. Entonces yo quiero ver cuál fue la luz que borró todo lo que parecía que iba a ser. ¿Y cuándo sale esa novela? Oh, yo no sé. Ah, falta terminarla. Sí, sí, no. Bueno. Yo trabajo en auto, por ejemplo, esta que hice ahora, ya, yo lo he comenzado en el año 92. Pero, como trabajo mucho con el psicoanalista. Son psicoanalista, ¿no es cierto? Entonces estás ocupado con eso y las novelas las haces en los ratos que tienes. Claro, y tengo muy ocupado, me gusta mucho la ensayística también. Sí, bueno, tenés muchos libros de ensayos. Sí, bueno, la historia del psicoanalista y todo lo otro. Bueno, ahí te veremos cuando salga esta nueva novela sobre Buenos Aires. Pero, mientras tanto, señores, acá está Nanina. Fue así nomás, no se había reeditado más desde la prohibición. No, después se hicieron una edición medio, bueno, en fin, un poco cortada, etcétera, pero que no tuvo ninguna circulación. ¿En qué año, más o menos? En 85, más o menos. Ajá. ¿Y por qué la cortaron ahí? No, porque es una cosa que hizo alguien que yo conocía, yo lo dejé hacer porque no conocía. Ah, bueno, no era la novela, esta es. Sí. No, no, no. Y ahora la podemos leer. Gracias por haber venido, Germán. Yo te agradezco. Felicitaciones, debe ser una gran satisfacción para vos que se reedite. Bueno, nos queda un bloque todavía. No se vaya que ya volvemos. No se vaya que ya volvemos.